Una válvula estaba bombeando, y él llamó a su papá y dijo, Papá, llama al hermano Brannan inmediatamente, dile que todo, que sólo le pida a Cristo, él verá. Eso es. ¡Oh, hermanos! Es influencia. Es lo que ellos ven. ¿Ven? De lo que hablamos anoche, la cosa correcta en el momento correcto. Bueno, si seguimos hablando, nunca entraremos en la lección, ¿no es así? Es como la melaza en una mañana fría, está tan espesa, mando poder, ustedes saben, y toda pegajosa. Estamos muy contentos por tener un compañerismo como ese. Sí, señor. Así que ahora, aquietémonos y apliquémonos a la lección ahora, yendo quizás, yo no sé si ustedes puedan ver eso o no, en el pizarrón, quizás, si yo lo volteo así, en unos cuantos momentos, pues podremos, ahora algunos de ustedes a... ¿Qué dices? No, creo por ahorita no, Doc, quizás dentro de un ratito. Bueno, bueno, nosotros, nosotros haremos eso en cuanto nosotros tengamos... ¿Tienes un lugar aquí en donde ponerlo? Muy bien, pongámoslo directamente en él. ¿Pueden ver allá atrás? ¿Pueden? Si ustedes pueden ver, levante su mano. Si ustedes pueden ver ese pizarrón, leer eso allí. No, muy bien, trae el reflector. Ahora, mientras ellos se están preparando para eso, yo estoy empezando tarde esta mañana, o no, no, como 15 minutos más temprano. Y así que, entonces, solo tomaremos nuestro tiempo ahora, porque no queremos estar deprisa. Cuando uno está deprisa, entonces uno solo estropea las cosas que uno iba a decir. Miren, yo estaba escuchando una cinta el otro día, como les dije, y estaba tan avergonzado de mí mismo, no de lo que estaba diciendo, sino de la manera que lo estaba diciendo, demasiado rápido. Y solo, con un tono nervioso, me dan ganas de detenerme, eso. Yo apenas vi el otro día donde iban a construir un gran zoológico aquí en medio de Louisville. Y el señor Brown, creo que era, allá, ofreció un millón de dólares para el zoológico. Bueno, si yo lo tuviera, yo prácticamente les daría eso para soltar a esos animales. Yo, yo no creo en enjaular nada de esa manera. Yo solo, yo voy al zoológico y veo a esos pobres animales, osos y leones y otros caminando de aquí para allá, encerrados de por vida, ¿ven ustedes? Lo hace a uno sentirse mal. Después de todo, ellos son capturados por la inteligencia de un hombre, que es más inteligente de lo que ellos son, ¿ven? Y ellos los capturan y los ponen en cautiverio. Y yo pienso cómo el diablo hace eso también. Él toma gente preciosa que debería pasearse por los grandes lugares de Dios y por los campos y cosas de esa manera. Luego, la pone en una cárcel de alguna denominación o algún credo o algo y la ata allí. Y qué cosa tan horrible es. Y a mí no me gustan los zoológicos, pero me siento algo así como uno de esos animales, cuando uno está enjaulado y solo está procurando escaparse, ustedes saben, para salir a hacer algo. Ahora, antes de que abordemos la palabra, acerquémonos al autor de la palabra, mientras inclinamos nuestros rotos ahora en oración. Nuestro misericordioso Padre Celestial, nos hemos reunido esta mañana de nuevo en el nombre del Señor Jesús, tu precioso Hijo. Dios, encarnado, vino a la tierra para la propiciación de nuestros pecados. Y el justo murió para que nosotros por su justicia, siendo injustos, pudiéramos ser hechos perfectos en él. Nosotros venimos confesando que somos indignos, Señor. No hay nada bueno respecto a nosotros. Y todos estamos en una gran cárcel. No importa en qué rincón nos paremos, todavía todos estamos en una cárcel. Uno no pudiera ayudar al otro. Pero Dios, en su infinita misericordia, descendió y abrió las puertas de la prisión para liberarnos. Nosotros ahora ya no estamos enjaulados. Nosotros no estamos en el zoológico del mundo. Pero ahora estamos libres. Estamos afuera. Oh, cuánto le amamos a él y le adoramos. Cómo podemos andar por los grandes campos de sus promesas y ver cómo se manifiestan delante de nosotros. y con nuestros propios ojos vemos al gran Dios de la eternidad revelándose entre nosotros y haciéndose real como él lo hizo con los profetas de la antigüedad. Sabiendo esto que ellos descansan con una seguridad que algún día nosotros seremos restaurados de nuevo después que esta vida termine y la resurrección a una vida eterna que nunca se desvanecerá. Nuestros cuerpos nos envejecerán y nosotros nunca moriremos y nunca tendremos hambre y nunca tendremos una necesidad pero andaremos con él. Nosotros queremos oírlo a él decir entra en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo allá en el principio antes de que el pecado entrara como él había hecho los preparativos tanto como para Adán y para Eva para que ellos nunca tuvieran que estar enfermos o tener un problema y ahora él lo ha preparado para nosotros y él sabía de antemano que nosotros vendríamos el pecado formó un gran obstáculo y ahora el pecado ha sido quitado por la sangre de Jesús. ahora vamos rumbo a la tierra prometida por la promesa de Dios la cual es eterna. Bendícenos ahora Padre mientras estudiamos tu palabra. Queremos saber qué clase de personas debemos ser para poder estar allá. Ayúdanos hoy en esta enseñanza para que podamos tener al gran Maestro con nosotros el Espíritu Santo que descienda y que Él se revele a nosotros por medio de su palabra porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Ahora primero me gustaría que ustedes se abrieran conmigo a Segunda de Pedro el capítulo 1. Yo quiero leer una porción de esta escritura. Segunda de Pedro el capítulo 1. Y ahora a ustedes que tienen sus lápices y papel y yo creo que se me dijo esta mañana que que algunas veces al apartar mi rostro de aquí disminuye el volumen de la cinta. Realmente no es mi intención hacer eso. Y yo creo que si alguna vez planeamos conseguir un micrófono colgante y lo colgáramos aquí en el techo no importaría entonces donde uno se parara uno estaría exactamente sería perfecto por donde quiera con un solo micrófono arriba en el techo. Y ahora mientras estoy hablando y si ustedes después del servicio lo desean así puedan hacer un croquis de este esquema aquí luego yo también lo tengo dibujado aquí yo tomaré una tachuela y lo pondré aquí enfrente si a ustedes les gustaría hacerlo en alguna ocasión vengan un poquito temprano esta tarde para que nosotros lo entendamos. Ahora nos estamos acercando a los siete sellos acabamos de terminar las siete edades de la iglesia y este es un mensaje de enseñanza que une al hombre que va a ser redimido por medio de la sangre del Señor Jesús y que va a estar en esa edad de la iglesia esa edad eterna de la iglesia al fin de los sellos. Ahora sabemos que tenemos siete trompetas siete plagas copas y demás en lo que entraremos a medida que continuamos pero estamos esperando tener más espacio para que la gente pueda sentarse y yo pensé que esto lo uniría exactamente de la manera que yo estaba esperando. Yo no esperaba dibujar este esquema pero el otro día yo estuve con unos preciosos amigos míos los Cox allá en Kentucky. Yo fui allá y pensé que quizás tomaría un día más en la cazaría de ardillas antes de que la temporada hubiera terminado. y yo estuve allá en el bosque con mi amigo Charlie que está aquí y Rodley su hermano yo ni siquiera vi una ardilla yo creo que las espanté todas cuando empecé a gritar allá en el bosque esto es lo que me vino a mí hermanos y hermano Nelly y Margie cuando yo les dije que les diría el domingo cuando llegara a ello esto es lo que me vino era cerca de un mensaje del que iba a hablar y como el resto de ellos se unió exactamente en esto y oh a mí me gusta eso tuve un un verdadero un verdadero espíritu de aclamación allá en el bosque así que ahora leamos ahora primera de Pedro o segunda de Pedro mejor dicho el capítulo 1 una porción de él Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra me gusta de la manera que está expresado allí por cuanto todo mi tema esta mañana está basado en fe ven permítanme leer eso de nuevo escuchen atentamente Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra noten él está diciendo que yo he alcanzado esta fe y yo estoy dirigiendo esto a los que han alcanzado la fe igualmente preciosa yo quiero no es para el mundo y de afuera esto es para la iglesia ven para aquellos que están en Cristo gracia y paz o sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y por medio de nuestro Señor Jesús como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas estas promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina ahora permitan que eso penetre muy profundo esta mañana no estamos predicando solo estamos enseñando esta lección la naturaleza divina permítame leer de nuevo ese versículo 4 para que ustedes no se lo pierdan por medio de las cuales nos ha dado por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas estas promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia ven el mundo nosotros hemos huido de eso ahora él está dirigiendo esto a la iglesia por eso es que estamos aquí esta mañana es para darnos cuenta cuál es el camino y cuál es el requisito de Dios no hay ni una sola persona aquí que ame a Dios que no quiera ser que no quisiera llegar a ser más como Cristo ahora eso está expuesto aquí todo cristiano yo soy un viejo veterano miren al hermano y al hermano aquí ellos probablemente son los más ancianos en el edificio pero si yo les preguntara cuál es el deseo de su corazón sería estar más cerca de Dios cuando uno conoce a Cristo hay algo acerca de él que es tan amoroso que uno simplemente trata de meterse dentro de él disculpen esta expresión yo le dije a mi esposa aquí no hace mucho tiempo ella ambos nos estamos envejeciendo y yo le dije a ella yo dije me amas como solías amarme ella dijo ciertamente que sí y yo dije tú sabes yo te amo tanto al grado que me gustaría tomarte y meterte dentro de mí para que si realmente pudiéramos ser uno ahora eso multipliquen eso por cien millones y entonces ustedes se darán cuenta cómo es que el creyente que se enamora de Cristo desea entrar en él porque es un amor y aquí va a mostrarnos cómo es que por medio de estas promesas nosotros podremos ser participantes de la naturaleza divina de Cristo en estos cuerpos mortales cómo es que podemos ser participantes yo pudiera decir algo aquí la razón que yo creo alguien me entendió completamente mal aquí no hace mucho yo recibí una carta de la asociación ministerial que dijo que yo creía que había que teníamos una compañera de alma afín y que deberíamos dejar nuestras compañeras si no tenían un alma afín a la nuestra y casarnos con otra con la que tuviéramos afinidad con su alma oh hermanos yo dije yo no soy culpable de una herejía como esa yo siempre he estado en contra de eso yo yo no creo en eso ciertamente que no yo creo que Dios nos da una compañera eso es verdad y entonces nosotros llegamos a ser parte el uno del otro eso es correcto y antes que un hombre se case él debería pensar estas cosas muy bien y estudiarlas un joven me preguntó el otro día dijo hermano Brana cree que yo pudiera debiera casarme con tal y tal muchacha yo dije ¿cuánto piensas en ella? él dijo oh hermano yo simplemente la amo yo dije bueno entonces si tú no vas a poder vivir sin ella es mejor que te cases con ella pero si puedes vivir sin ella es mejor que no te cases así que pero si te vas a morir y si no puedes vivir sin ella es mejor que tú te cases dije yo y así que lo que yo estaba procurando decirle es esto que si tú la amas tanto así ahora por ahora antes que ustedes se casen todo está bien y estupendo pero después de que ustedes se casen entonces vienen los afanes y las pruebas de la vida ahí es cuando ustedes tienen que estar tan enamorados y ustedes se entienden el uno al otro cuando usted se desilusiona de ella y cuando ella se desilusiona de usted ustedes todavía se entienden el uno al otro de esa manera es con Cristo ¿ven? tenemos que estar tan enamorados de Él al grado que si le pedimos algo y Él no nos lo concede eso no nos conmueve nadita ¿ven? ¿ven? ¿por qué? porque de la única manera que ustedes pueden hacer eso es llegar a ser participantes de su naturaleza divina entonces entenderán la razón del por qué Él no se los puede conceder a ustedes participantes de su naturaleza divina y miren aquí habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia huido ¿ven? a quien está dirigido es a la iglesia a aquellos que están en Cristo que han sido exaltados por encima de estas cosas no que ellos mismos se exaltaron sino que Cristo los exaltó a mis hermanos y hermanas de color quienes están presentes esta mañana yo no digo esto con la intención de causar daño en ninguna manera pero esto ocurrió en una reunión hace algún tiempo yo no sé si alguna vez lo he contado en el tabernáculo yo lo he contado en varios lugares hubo una hermana de color que dijo ¿puedo dar un testimonio o testificar? ciertamente hermana hágalo ella dijo yo quiero dar este testimonio para la gloria de Dios ella dijo usted sabe yo yo no soy lo que debiera ser y ella dijo yo yo no soy lo que quiero ser pero dijo ella pero de seguro yo no soy lo que era antes ¿ven? ella había salido de alguna parte ella había avanzado así es como sabemos que hemos pasado de muerte a vida miramos hacia atrás al pozo de donde fuimos sacados ¿ven? no somos lo que queremos ser aún no somos lo que debiéramos ser pero hay una cosa por la que estamos agradecidos no somos lo que éramos antes eso es correcto vamos en camino y habiendo huido de la corrupción del mundo habiendo huido de eso de la concupiscencia y de la corrupción del mundo ustedes están por encima de eso ahora ese ahora ese es el tipo de persona a quien él está hablando la persona que ha oído de estas cosas ¿ven? de la corrupción de la corrupción del mundo vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe y virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor ahora él nos ha dado el resumen aquí de lo que debemos hacer saber cómo hacerlo miren como yo dije todos nosotros estamos tratando de acercarnos más a Dios por eso es que escogí este mensaje esta mañana para la iglesia sabiendo que unos estarán viajando porque anoche yo pregunté ¿cuántos hay aquí de fuera de la ciudad? aproximadamente como el 98% de las personas venían de fuera de la ciudad ¿cuántos hay aquí que vienen de 100 millas de distancia? bueno sobrepasó creo de un 80% ¿cuántos hay aquí de más de 500 millas de distancia? y casi una una tercera parte de las personas que estaban aquí venían de más de 100 de 500 millas de retirado piénsenlo de personas que viajan bueno esta persona no viene de esa manera a la iglesia solo para ser vistas no hay como lo que el mundo de afuera consideraría algo hermoso en este lugar todos son gente común pobres ordinariamente vestidos no hay grandes himnos de alguien que pretende ser un cuero angelical grandes órganos y unos vitrales pero ustedes tienen dificultad para poder encontrar un lugar donde sentarse en una banca y estar de pie al lado de una pared ellos no vienen por una cosa como esa pero ellos vienen porque dentro de ellos hay algo que ve una belleza que el ojo natural no ve es un ojo espiritual que capta la belleza de Cristo por eso es que vienen así que días antes de tener el servicio yo oro constantemente me voy al bosque llevo en mi bolsillo le digo a mi esposa yo saldré a cazar ardillas esta mañana yo pongo un lápiz y una libreta en mi bolsillo tan pronto como se aclara lo suficiente para ver yo estoy sentado contra un árbol en alguna parte con las manos levantadas y diciendo Señor ¿qué puedo hacer hoy? ¿qué me darás para tus hijos? entonces cuando llego a algo que parece arder en mi corazón llega algo de esta manera cuando su presencia se acerca comienzo a oír algo muy allá a lo lejos algo semejante a esto dos por dos son cuatro se acerca más dos por dos son cuatro dos por dos son cuatro dos por dos son cuatro sigue 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 de esa manera es su presencia llegando uno se rinde y después de un rato uno se aparta de sí mismo ahí llega la visión ve a tal y tal lugar y tal y tal cosa ven empieza al ponerse a meditar en Dios separado del mundo apartado del mundo allá en la soledad estando solo y empieza a llegar uno uno yo digo cualquier número o algo algo empieza a llegar gradualmente tenuemente luego viene más rápido más rápido uno se sienta allí y levanta sus manos no dice una sola palabra solo mantiene sus manos levantadas cuando menos lo piensa todo su ser es arrebatado luego uno ve cosas que él quiere que uno sepa mostrándole cosas que van a venir algunas veces llega a un lugar hasta un cierto lugar y luego se detiene no entra a una visión luego muchas escrituras le empiezan a venir a uno yo tomo mi lápiz para no olvidarlas y las anoto las anoto y llego a casa y las reviso y las estudio y algunas veces ni siquiera tienen sentido para mí cuando las estoy revisando y luego después de un rato allí está eso produce un impacto y eso se va otra vez luego tomo una libretita así y solo comienzo a hacer un bosquejo tan rápido como puedo de lo que él me dice yo pienso señor voy a ir al tabernáculo y se los diré yo venga yo tengo algo para ellos bueno así es como viene exactamente yo no puedo darlo hasta que primero él me lo dé a mí así que entonces es referente a estos pequeños bosquejos sobre los que ustedes me ven mirando y con esto primero empiezo yo no recibí esta parte aquí hasta hace como un día o dos allá en el bosque ahora estas personas están están Pedro está diciendo aquí como es que debemos ser participantes de su naturaleza divina ahora todos nosotros estamos tratando de crecer a la estatura de Dios miren después que terminemos con los siete sellos entonces en ese tiempo del sonido del séptimo sello o el desatar por supuesto sabemos lo que es un sello es para desatar el ministerio para desatar los siete sellos y nosotros veremos eso en el cuadro está desatando un mensaje algo que está sellado el domingo pasado en la noche yo prediqué sobre la llave y la llave es la fe la fe sostiene la llave y la llave es la escritura y Cristo es la puerta ¿ven? así que fe toma las pequeñas bisagras de la escritura y abre las glorias y la bondad de Dios para su pueblo ¿ven? así que es fe sostiene la llave que abre Cristo al pueblo lo abre lo revela así que hoy vamos a intentar tomar esa misma llave para abrir el camino para llegar a ser un cristiano virtuoso en la estatura de Dios que y ser un tabernáculo viviente para que el Dios viviente more en él recuerden Dios se revela en tres maneras la primera vez él se reveló en una columna de fuego eso fue llamado la paternidad luego ese mismo Dios se hizo manifiesto en Jesucristo cuando él crió un cuerpo hizo ese cuerpo en tercer lugar por medio de la muerte de ese cuerpo él santificó una iglesia en la cual él pueda habitar era Dios sobre nosotros Dios con nosotros Dios en nosotros el mismo Dios esa es la razón que fue llamado Padre Hijo Espíritu Santo no tres dioses sino tres oficios de un solo Dios si ellos tan solo hubieran pensado en eso en el concilio de Nicea nosotros no hubiéramos estado todos confundidos no es así eso es correcto no tres dioses la gente no podía entender como Jesús hablaba con el Padre y él y el Padre eran uno bueno ahí está toda la cosa seguro solo desenvolviéndose ciertamente ven no son tres dioses tres oficios tres ma que es Dios condescendiendo a su creación Dios quiere ser adorado la palabra Dios significa objeto de adoración y es Dios tratando de acondicionar a su pueblo para que él pueda obtener de ellos el propósito para el cual él los creó él nunca los hizo ustedes para hacer algo más sino un hijo e hija de Dios si ustedes han fallado en eso de ser un hijo e hija de Dios ustedes han errado el blanco y fallar la palabra P-E-C-A-D-O significa errar el blanco errar el blanco entonces si yo estoy disparando hacia un blanco clavando una tachuela a cincuenta yardas y disparo apunto con mi rifle y disparo y si fallo en darle por cuatro o cinco pulgadas que pasó mi rifle necesito un ajuste hay algo mal y si yo fallo en tener fe en Dios si fallo en ser un cristiano Dios lo puso a uno aquí para ser un cristiano si usted está fuera de equilibrio regrese y reciba un ajuste y solo hay una cosa que lo puede ajustar esa es la escritura el Espíritu Santo en la escritura lo ajusta lo trae directamente al blanco de nuevo eso es correcto ahora vamos a estudiar su palabra Esteban dijo en Hechos 7 y también en solo leamos eso hablando acerca de ahora estamos hablando acerca de un tabernáculo de Dios ahora Esteban dijo siendo va a ser un tabernáculo viviente del Dios viviente Esteban dijo en Hechos el capítulo 7 y yo creo que nosotros en Hechos 7 comenzando con el versículo 44 tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob mas Salomón le edificó casa si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano como dice el profeta el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿qué casa me edificaréis? dice el Señor ¿o cuál es el lugar de mi reposo? miren en el miren tabernáculo por supuesto es un lugar a donde vamos a descansar miren para recibir frescura y demás como el descanso que se obtiene por haber dormido o así por el estilo miren Hebreos 10 y el versículo 5 Pablo lo introduce por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio ese es Cristo sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo que es el tabernáculo ahora un cuerpo Dios tabernaculizándose en un cuerpo Dios en un tiempo allá arriba cuando el descendió al monte aun si un un becerro o una vaca tocaban el monte debían ser matados Dios es santo anoche cuando esos ángeles cubrían sus rostros serafines santos con sus rostros santos ni siquiera saben lo que significa el pecado y ellos se tienen que cubrir su rostro en la presencia de Dios cubrirse sus pies en humildad miren el Dios santo no podía tolerar el pecado así que nada podía tocar el monte donde Dios estaba entonces Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros en la forma de Jesucristo su hijo su creación entonces ese hijo dio su vida y la célula de sangre de Dios fue rota para que la vida pudiera salir de la sangre para nosotros por medio de esa sangre nosotros somos limpiados y ahora nuestra sangre nuestra vida la cual vino por medio de un deseo sexual trajo nuestra vida al mundo la sangre de Jesucristo nos limpia cambia nuestra naturaleza al enviar sobre nosotros el Espíritu Santo luego entramos a la naturaleza divina de Dios luego llegamos a ser un lugar de morada para Dios Jesús dijo en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí ven así conocemos como es que Dios está en su iglesia la iglesia ahora debe estar tomando el lugar de Cristo llevando a cabo su ministerio el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo ven eso es llevando a cabo su obra ahora Dios o la Biblia dice aquí que Esteban habló de Salomón edificando un templo y el Altísimo no habita en templos hechos de mano porque el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies y cuál es el lugar de mi reposo más me preparaste cuerpo amén eso es me preparaste cuerpo Dios mora en la estatura de un hombre reflejándose en ese ser adoración perfecta Dios en nosotros siendo su tabernáculo Dios manifestándose oh como pudiéramos quedarnos en eso hasta que ustedes casi se sofocarían aquí del calor fíjense que Dios siempre todo el tiempo se ha reflejado en el hombre ese era Dios en Moisés mírenlo a él nació como líder Cristo en el tiempo que él nació hubo una persecución de niños procurando encontrarlo a él lo mismo fue con Cristo y él fue él fue liberado en ese tiempo también lo fue Cristo él fue un legislador también lo fue Cristo Moisés subió por 40 días y recibió los mandamientos y descendió Cristo se fue al desierto 40 días y regresó diciendo oísteis que fue dicho a los antiguos no cometerás adulterio pero yo os digo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella ven todas estas diferentes cosas en las que Dios mismo se reflejó miren a José nació un muchacho espiritual entre un un montón de hermanos todos ellos eran buenos hombres todos esos patriarcas pero cuando vino José él era diferente él podía ver visiones interpretar sueños y él fue aborrecido por sus hermanos por eso por causa de la misma obra que Dios lo había puesto quisiera en la tierra sus hermanos lo aborrecieron a él por eso ven y todo estaba señalando a la cruz y miren él fue vendido por casi 30 piezas de plata por sus hermanos fue arrojado en una cisterna por sus hermanos para ser considerado muerto fue sacado a esa cisterna y fue y se sentó a la diestra de Faraón y ningún hombre podía venir a Faraón quien controlaba el mundo de ese día nadie podía venir a Faraón únicamente por medio de José ningún hombre puede venir a Dios únicamente por medio de Cristo y cuando José salió del palacio antes que él saliera una trompeta tocaba y mensajeros corrían delante de él gritaban dobla la rodilla José viene no importaba en donde uno estuviera o lo que uno estuviera haciendo cuán importante fuera su trabajo uno se tenía que postrar arrodillándose hasta que José llegara allí y cuando la trompeta toque uno de estos días toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando Cristo nuestro José salga de la gloria y venga el trabajo de uno no será importante entonces toda rodilla se doblará y confesará que él es el hijo de Dios eso es correcto o como lo vemos a él en David como David un rey rechazado echado de su propio trono por sus hermanos su propio hijo se sentó en el monte de los olivos mientras él subía a la cumbre del monte de los olivos miró hacia atrás a Jerusalén y lloró porque ahí su propio pueblo a quienes él les había servido y les había enseñado de Dios y su propio pueblo lo echó y le arrafó cosas a él le escupió y se burló cuando él comenzó a subir al monte y fue rechazado oh cuán perfecto del hijo de Dios ochocientos años después un rey rechazado por su propio pueblo se sentó en el monte y lloró por Jerusalén como un rey rechazado que era Dios reflejándose en esos profetas reflejando a Cristo entonces vino uno el cual fue la perfección de Dios fue Dios entre nosotros y desde ese tiempo él mismo se ha reflejado en su iglesia de este lado del Calvario así que ven ustedes todos estamos tratando de llegar a este lugar de morada el tabernáculo del Dios viviente miren hay gente nos fijamos aquí él dijo primero tenemos fe virtud conocimiento dominio propio paciencia bondad o piedad y afecto fraternal muy bien afecto fraternal y luego añaden amor permítame leer esto todo otra vez para que ustedes estén seguros de captarlo ahora ahora vamos a empezar en el versículo 5 vosotros también poniendo todo diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor lo cual es caridad si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo ahora Pedro está describiendo algo aquí para nosotros de cómo llegar allí ahora yo quiero decir esto que hay unas personas quienes tienen una porción de esta virtud conocimiento sabiduría paciencia y demás que ni siquiera profesan ser cristianos ahora nosotros solo nosotros estamos enseñando escuela dominical y eso es verdad hay unas personas que tienen una porción de esto que ni siquiera pretenden ser cristianos pero eso no eso no lo logrará es como un pájaro negro tratando de ponerse plumas de pavo real en sus alas para hacerse un pavo real él únicamente hace el ridículo es mejor quedarse como un pájaro negro ven cuando él trata de ejercitar estas cosas sin ser un cristiano él simplemente está completamente fuera de lugar es como un sicómoro tratando de manufacturar manzanas no lo pudiera hacer ven aunque es un árbol pero no puede manufacturar manzanas es como un mulo tratando de manufacturar lana tratando de ser una oveja cuando él es un él es un mulo ven ustedes él no puede manufacturar lana él no lo puede hacer la lana es un don de una oveja no de un mulo él pudiera tratar de comportarse como una oveja pero él todavía es un mulo ven así que él dice bueno yo puedo comer como una oveja yo puedo hacer esto como una oveja y no importa lo que ustedes puedan hacer ustedes tienen que ser una oveja para dar lana permítanme detenerme aquí por un minuto la oveja no manufactura lana ella tiene lana porque ella es una oveja mucha gente trata de decir bueno yo trataré de ser bueno yo trataré de hacer esto no manufacturen nada no ustedes no pueden hacer eso una oveja no lo hace no se le pide no se espera que manufacture lana ella produce lana y ella lo hace porque es una oveja y cuando usted es un cristiano usted simplemente produce el fruto del espíritu usted no usted no lo manufactura usted no trata de fingirlo usted trata no se haga algo que no es usted solo sea lo que usted debe ser y entonces lo demás vendrá por sí mismo han oído usted esa gente decir bueno les digo yo soy yo me he unido a la iglesia yo en verdad debería dejar de mentir usted está tratando de manufacturar algo otra vez usted no puede hacer eso así que no hay necesidad de tratar de hacerlo al igual que un que un un nulo no puede forzarse para producir lana él no lo puede hacer o un buitre tratando de comer junto con una paloma un buitre tratando un buitre tratando de ser una paloma pudieran ustedes imaginarse un buitre allá decir tú sabes yo soy una paloma y pones unas cuantas plumas en él y decir vean yo me parezco ven él simplemente estaría todo deformado así es un un hombre que profesa hacer algo cuando no lo es ven ustedes no pueden hacer eso ustedes no pueden decir ahora miren yo debo tener virtud así que yo tendré virtud yo debo vivir en piedad así que yo la obtendré pues ustedes solo están tratando de ponerse plumas aunque ellas estén a su alcance pero ustedes no pueden poner las plumas en el pájaro incorrecto ven simplemente no funcionará y eso solo muestra que tan hipócrita es ese pájaro ven pudieron ustedes imaginarse a un buitre tratando de tener un par de plumas de paloma y decir miren aquí vean yo soy una paloma ven pues todos sabemos que él es un buitre ven ven eso es todo nosotros podemos saber que él es un buitre bueno miren de esa manera es al tratar de manufacturar el cristianismo ustedes no lo pueden hacer la primera cosa que ustedes tienen que hacer es nacer de nuevo ustedes tienen que ser cambiados ven y cuando ustedes son cambiados ustedes llegan a ser una nueva creación ahora ustedes están llegando a estar bien ven ahora ustedes no se tienen que preocupar por las plumas vendrán por sí mismas cuando cuando ustedes nazcan de nuevo sí señor como yo siempre he dicho tomen ustedes a un a un cerdo restriéguenlo y pónganle un traje de marinero o mejor dicho un smoking y suéltelo allá afuera él se irá directamente al odazal y al revolcadero porque ven ustedes no le haría ningún beneficio él es un cerdo esa es su naturaleza revolcarse en su naturaleza ustedes tienen que cambiar su naturaleza y él el resto vendrá por sí mismo ahora fíjense ustedes deben nacer de nuevo eso es ser cambiados tiene que haber un cambio usted dice bueno hermano yo conozco a esta cierta mujer de por aquí pues ella nunca hizo nada mal ella es una buena mujer o este hombre tal y tal él es un buen hombre él nunca hace nada usted sabe él nunca le hace daño a nadie eso no significa nada él pudiera ser un buen vecino pero él no es un cristiano hasta que él nazca de nuevo Jesús dijo que el que no naciera de nuevo San Juan 3 él ni siquiera puede ver el reino miren eso significa ver significa entender ustedes miran a algo dicen yo simplemente no lo veo ustedes quieren decir que ustedes no lo entienden un hombre no puede entender porque la gente grita un hombre no puede entender porque el lenguaje de un ser humano cambia y él habla en lenguas el hombre natural no puede ver como la gloria de Dios viene sobre los ojos de un hombre y ve una visión y le dice a alguien de ciertas cosas y que hacer y le dice cosas que están a punto de suceder y prepara cosas que van a suceder como lo que el señor hizo aún por nosotros aquí anoche ven la mente natural trata de entenderlo bueno que hizo él o que clase de engaño está usando que truco usará al ver un hombre hablar en lenguas ellos dirían y alguien interpreta y le dice exactamente a un cierto miembro del cuerpo lo que ha hecho y lo que no debería hacer ven ellos piensan que es una clase de engaño hay algo arreglado entre ellos ellos no lo pueden entender hasta que ese hombre nazca de nuevo entonces cuando él nace de nuevo entonces está en posición para tener compañerismo porque él es una nueva creación ese carácter sospechoso y dudoso que él tenía está muerto ahora él es una nueva creación así que ven ustedes ahora él no se tiene que añadir nada porque automáticamente a él se le será añadido fíjense ustedes deben nacer de nuevo y cuando ustedes nacen de nuevo no pueden nacer de nuevo sin tener fe eso es correcto así que ven ustedes en mi esquema aquí yo tengo el mero fundamento la fe es el fundamento de todo ello la fe la fe Gracias.